y estaban hablando sobre Benjamín Vicuña Connie siempre ha dicho que le atrae mucho a Benjamín Vicuña de hecho lo ha mencionado como que podría ser su siguiente error y ella se cuestiona, me seguirá, no me seguirá, sabrá que existo siempre habla de Benjamín Vicuña Ah, está como un poco obsesionada con Benjamín Vicuña No, no obsesionada, pero es como, oye, ¿quién te gusta la tele? Benjamín Vicuña ¿Y a usted qué le gusta la tele? A mí, después te cuento La tele no hay platónico para mí En ese contexto Yo lo conocí, yo me lo comí En ese contexto es que Vivi, que están hablando de lo regio que es Benjamín Vicuña Vivi le dice, y Gonzalo Valenzuela Y ahí es cuando Connie dice, ya me lo comí Una información que hasta ahí de verdad absolutamente nadie sabía y agrega un dato más El dato que agrega es que se lo come entre comillas Eh, chuchuchuchu, déjame ver las fechas Es Este año Este año No, pero si este año Gonzalo estaba con la Kika Este año Este año 2023 De hecho la frase La frase de ella es No No, ese ya me lo comí ¿Cuál es el tema? Y ahí muy bien lo que dice Ceci Es que de inmediato uno empieza a decir ¿En qué momento? Y ahí yo me pongo a reportear con el tremendo equipo de periodistas que tenemos acá en el CIEM De hecho los 10 periodistas Se peleaban Empezaron Absolutamente todo Reunión acá de último momento Reunión de emergencia Teléfono rojo sonando Y llegamos a la información Ya De que efectivamente habría sido A ver, si bien no una relación Ellos habrían salido, sí, en más de una ocasión No tres meses como con Jorge Valdivia Pero sí en más de una ocasión O sea, aquí es dos meses Y las Dos a tres veces Y la fecha Y la fecha que a mí me dan Es que esto se habría originado ¿Les cuento? ¡Sí! ¡Qué amor, es nervioso! Me gusta la sobreactuación Me gusta la sobreactuación Lo sabemos Lo sabemos Que esto se habría originado En el festival de Viña del Mar 20-23 ¿Pero si eso fue con...? En febrero justamente Mientras Gonzalo Valenzuela Figuraba efectivamente Como jurado de la última edición Del festival de Viña del Mar Porque además Constanza Capelli Me dicen que ella Estaba vinculada al festival Con ciertas marcas Que estaba trabajando No sé específicamente Si de promotora, ¿cierto? Pero vinculada a ciertas marcas Y que en ese contexto Es que ellos se habrían conocido Y habrían tenido No, insisto No una relación No un pololeo No andar Pero que habrían salido En más de una ocasión De dos a tres Según mis fuentes Y que efectivamente Ahí habrían pasado Las cositas que pasan Entre dos personas Las que se atraen sexualmente Ya, pero esto podría haber sido Entonces cuando Gonzalo Estaba soltero Previo a conocer a Kika Porque también empezaron a salir En el festival de Viña No me cansa O sea, yo quiero creer Ya Yo quiero creer que Vienen estas salidas Y ahí Gonzalo Efectivamente Conoce O se enamora O sea, porque sabemos Que está enamorado de Kika Y efectivamente Deja la historia con Connie Porque esto No, no le contamos tanto color Si salió dos o tres veces Sí, pero Tampoco limicemos las emociones De alguien que salió dos veces Y también hay que reconocer Que lo dice ella también Pues a ella también le conviene decir Aquí tengo mi medalla Gonzalo Valenzuela ¿Cachai? Es como mi medalla Sí, pero yo Pero nadie saldría Mimitiendo, creo yo Sí, ahora Le conviene claramente Más decir a ella Le digo Gonzalo Valenzuela Que Gonzalo Valenzuela Oye, salí con la niña Que ahora va a ser famosa Porque tal Va a pasar cosas Ahora, hay un detalle Y tiene un detalle Que no tiene nada que ver Con el amor Ni esta fe Ni este beso Si fue o no Con el manguera Da lo mismo Pero sabéis Lo que me llama la atención Es que ella dice Dice Si ya me lo comía Por Gonzalo Valenzuela Claro Pero ahora Pero ahora dice Ahora sería DiCaprio Porque ahora Ahora es lo que soy Es decir Ella sabe perfectamente Sin haber salido del encierro Que es una golosina mediática Y ella No sé Ella ¿Cómo se informó De lo tan importante Que está bien Está bien Ay, que le entró Y sapió todo Si está bien No, perdón Que me puede quitar mi sueldo Tiene la convicción De que va a salir Sí, pero Sabes cuál es ese fenómeno Que la idea de cuenta Y está lista O sea Si no gana Lo que sea Cecilia Es la gran ganadora Es la gran ganadora del reality Piensa que en este reality Pero no por eso va a llegar A chantarse una medalla De que yo No, pero es que piensa Que en este reality No sé si estés de acuerdo Dani Pasa Mucha gente Y la mayor cantidad De gritos Que daban en la casa Eran a favor de Connie Entonces cuando tú ves Que una persona En otro país Van a gritarte Efectivamente tú Vais generando un diseño Y el dato que entregaba Connie, perdón Para ser súper exacto No era de este año Sino que la relación Fue después de su relación Con el futbolista Jorge Valdivia Y ahí es donde nosotros Llegamos al vínculo Que es este año Y según la información Al Festival de Vida Que yo me preguntaba Un poco de hablar De cómo Connie Capelli Ha ido soltando información Súper parciadamente Dosificadamente Durante todo el reality Porque ella entró Al reality Diciendo que había estado Con Jorge Valdivia La verdad La única información Que tenemos De que ella ha estado Con Jorge Valdivia Viene de ella misma Digamos Después Lo que haya comentado Daniel Aranqui No sé Pero viene solo de ella Y ahora casi Al terminar el reality Nadie la ha desmentido tampoco Porque no ha hablado Porque no ha hablado Jorge Valdivia Pero si fuera mentira Probablemente habría hablado No sé No estoy tan segura No estoy tan segura Pero ahora Al final del reality Fíjate Justo antes de salir A la calle Nos lanza un nuevo romance Y sabiendo que se va a casar Y todo el contexto Que solo le conviene a ella Porque va a comprender Que Gonzalo Valenzuela No está en este minuto Hablando ni de Capelli De Constanza Ni de nadie Ni de gran hermano En cambio Ella sabiendo que va a salir Prontamente A ser víctima O no sé O victimaria Nosotros De la prensa ¿Cierto? Se lanza nuevamente Yo creo que esta chica Sabe perfecto de televisión Y sabe perfecto Lo que está haciendo Sin duda Que sabe Ahora Si ella quisiera Solo ganar protagonismo Por sus romances Créanme que hay una lista Que falta ¿Cómo? ¿Que hay una lista de ella? No sé si lista Perdón Puede sonar feo lista Pero podría Haber lanzado más nombres No son más Pero hay una medida Pero espérame Conia a pesar de no ser famosa De antes Era una persona Que si se movía mucho En ambiente con gente De la tele Porque bailaba en Club La Feria Estaba muy vinculada Música electrónica Yo entiendo lo que tú vas Pero honestamente No creo Que ella esté buscando Más protagonismo ¿Le sirve? Le sirve Pero ella también Con el análisis De haber estudiado Todo Gran Hermano Argentina Con el análisis De lo que ella siente Que está Y lo que todos los participantes Sienten que está pasando Dentro del encierro El mismo Jorge Que nunca salió de la casa Y me decía Yo estoy seguro Que este reality Sin Connie Sin Pincolla No habría sido lo que es Lo asumen Lo entienden Por el pulso de adentro Yo creo que Esas son anécdotas Que ella está contando Más que querer generar Más fama O más popularidad Desde su romance Pero es que también En una oportunidad Yo la escuché Cuando estaba todavía Con Sebastián Contándole que Alexis Sánchez La había llamado Sí No, no Que tenía el teléfono Alexis Sánchez Que todas tenían El teléfono Alexis Sánchez Yo no tengo el teléfono A raíz de lo de Camilísima Sí, pero si es que De hecho con la Ceci Nos reímos Porque la Ceci Me dijo Yo tengo los teléfonos De los que me llaman Para retarme Que no son pocos Y en la mitad La selección nomás Pero en la otra mitad Todavía no Pero si es que Mira Pero si aterrizar Si aterrizar un poquito El tema El tema del feminismo Del machismo No quiero ser puritar Ni pechoño Y nada Pero No, pero andas de blanco No lo eres Pero hoy ando No, pero mira Con el cabello dice Oye, sí Oye Aparece Manguera Ah, sí Me lo comí Y estamos así Conversando del tema De otros amores ¿Qué pasa si yo En un playboy Dice Ah, me la comí Oye ¿Cómo te va a dar Y así de las mujeres Me la comí ¿Cómo así? Pero es que es feo Es feo O sea, hombre o mujer Es horrendo Estar tirando las personas Con las que salí ¿Cómo normalizamos Una cosa que es buena Y no que es un maltecito Pero cuando Sebastián Hablaba de sus romances Nadie lo que se crucifica Lo criticaban Cuando Sebastián Hablaba de sus romances Pero es que depende De las formas Y cuando hablaba Que de hecho Camilísima después Salió de desmintiéndolo Cuando Sebastián Empezó a hablar Del romance de Camilísima Con Alexis Sante Sí, que lleva Más de un año Dijo Como que son temas ¿Sabes lo que pasa? Que yo entiendo El punto de ustedes Pero uno que estuvo Encerrado en un reality Ah Como que real Que en el fondo Están haciendo la conversación Que podrían tener En el patio de su casa Sí Pierden Piensen que Connie Lleva seis meses Sí Real que pierden La noción De las cámaras Sí, sí, sí Pero igual Podrían haber generado Más cosas O colgándose Entre comillas De más personas No, pero igual Le pregunté a Gonzalo Que también puede decir Oye, me comí Y Martín también Y Martín quiere decir Si está lejos Pierden la noción Pero ellos saben Pero yo parto Pero espérate Ellos saben igual Si bien no tienen Información del exterior Ellos saben Lo que pasa Porque han reingresado Participantes Entonces ellos Y hay cositas Y ellos tienen Clarito el fenómeno Y ella Si quisiera Guardarse la información Por muy conversación Que sea Tú no lo dices No lo dices Porque se te olvida Que hay cámaras Pero sabes Que hay cámaras O sea Es imposible Es imposible Que Pensé que está En el libro De tu casa Es imposible Que ella Se le salga Porque se le olvidó Que había cámaras Porque estaba No, ella tiene clarito O sea, sabes que va a tener Conversaciones Absolutamente Yo creo que probablemente Con el de Mago sí Y yo creo que Sí, y yo creo que Ella, como dices tú Estudió tanto Los reality Tiene un manager Que se dedica a eso Que sabe perfectamente Yo estoy con la Daniela Que ella está Dosificando la información Hasta el último minuto Para sacar partido De eso Si tonta no es Esto es una estrategia El que gana Gran hermano El que logra La fama que ha logrado Ella Es por una estrategia No es porque Connie Es Connie Y porque es súper espontánea Y es súper divertida Ella, exactamente Ella tiene estudiada Y tiene una estrategia Perfecta Y que no me extrañaría Nada que gane El reality Precisamente Por esa estrategia Pero si la estrategia Es parte de la ganancia Justamente Yo lo Lo que me llama la atención Es que Partir de la base De no creerle Mira, pero hay cosas Tan muchas Por ejemplo Que no digo que sea Connie Pero Connie Y otros personajes más Esto que está acá Señora caballero Se llama La valier Que todos los participantes Lo ocupan Si yo digo Voy a hablar con Michael Oye Michael No le contemos A Cecilia tal cosa Y hago esto Pero se escucha igual Siempre que se tapan Siempre se escucha Como tapé ahora Y se escucha perfectamente Pero si no lo hacen De hecho Cuando lo hacen A veces Supuestamente Conversan temas Que son súper íntimos Pero falsamente Son íntimos Porque siempre se escucha Y saben que se escucha Entonces son Artilugios Para la televisión Todo el mundo sabe Amigo yo lo sé Pero también ojo Que nosotros estamos evaluando Y no es que esté En contra de ustedes Porque dije que vivía Y iba a levantar Todo lo que dijeran No estoy en contra de ustedes Pero nosotros también Estamos evaluando Desde nuestra realidad Y nuestra realidad Efectivamente Venir que te instalen un micrófono Usarlo dos horas Con conciencia plena De que estamos en una cajita Y que lo que nosotros decimos Genera un impacto Ellos llevan casi seis meses Casi seis meses Con un micrófono Que tampoco lo tienes ahí Todo es colgado O sea Hay momentos Donde se te pueden pasar Las cosas Se te puede olvidar A lo que voy Que no Hay estrategia Sí Y yo siempre lo he dicho La estrategia Es 100% necesaria En cualquier reality Quien dice que entra Sin estrategia No sé que entró Por lo tanto Es válida la estrategia Cuando uno Pero a partir de la base De no creer Te contradices querido amigo Yo también hoy día Estoy por levantarte Levantarte en la mañana Levantarte cada hora Pero te contradices Porque si yo estoy Con una estrategia Y me olvido de donde estoy No pongo en práctica La estrategia O sea No se olvida Ni un segundo Y cuando uno se quiere guardar Un secreto Cuando uno se quiere guardar Un secreto Se lo guarda Se lo guarda Con los mejores amigos Con el alma A quien no le ha pasado Que está con alguien Y dice así como Le voy a contar Le voy a contar Y después dice No, no, no Lo voy a contar Te pasa eso En la vida cotidiana No te va a pasar En la tele Yo me Me voy a una bebida Con alguna cosita Y se me salta No Pero no Pero se lo hubiera salido En una fiesta No se lo hubiera salido Conversando con alguien En el patio Ya todos contra Michaelito Hoy día No Usted defiende mucho A los participantes De Gran Hermano Sí, lo quiero Es poco objetivo Pero con este tema Te quiero escuchar